Por los cuartos de final en la Copa Checa, en la Copa de Oro, se veían las cargas Colonia y Cerro contra el conjunto de Borussia de San Juan, que empezaba mejor. Fijate, el toqueteo movía la pelota, el remate tapaba al arquero y en el rebote llegaba ese zapatazo tremendo para abrir la cuenta a Ale Flores. Era quien definía para poner el 1-0 a favor de Borussia. La chance para Colonia y Cerro ahora, pero tapaba bien Retaner, el arquero de los San Juaninos, que llegaban al segundo de esta manera, se escapaba por la banda derecha, el remate rasante de Marcelo Jaim y las cosas que estaban 2-0, pero claro, iba a empezar a aparecer este señor, Carlos Pacheco, que descontaba, 2-1, ahora el cabezazo, un rebote y quien la empujaba era Cristiane Charri, 2-2 las cosas y seguimos en el primer tiempo, donde otra vez aparecería Carlos Pacheco para por primera vez en el partido poner en ventaja a Colonia y Cerro, que lo daba vuelta, claro, perdía 2-0 en el comienzo, pero antes de irse al descanso ya estaba 3-2 arriba. Ahí va en el segundo tiempo, llegaría el triplete de Pacheco, las cosas estaban 4-2 y finalmente lo sentenciaría Colonia y Cerro de esta manera, el remate tapaba el arquero y finalmente aparecía para definir Iván Laceras, fue victoria de Colonia y Cerro, 5-2 y está en semis. Gran victoria remontando 2-0 para llegar a las semifinales. Sí, la verdad que sí, un equipo muy duro y bueno, nosotros venimos ya cansados de ver ellos también y bueno, ya empiezan a pesar las piernas, pero bueno, se dio el resultado, lo pudimos dar vuelta, la verdad que un buen equipo y jugamos al rival. ¿Cuál crees que fue la clave para dominarlo desde el resultado y después del juego? Este es un equipo metedor, juegan bien los chicos, pero también se mete, es sacrificio ante la cancha.